¿Cuál es el contexto más grande? Y está en juego en cada cosa que hacemos, entonces quizás habrá alguna coincidencia en torno a mis intereses, obviamente me interesa mucho la política, me interesa activamente inclusive, pero no es un, digamos, no hay una especie de cuestionario que las películas tienen que, o formulario, que las películas tienen que llenar para decir, ah, me interesa, a ver, tiene carácter social, ah, sí, está bien, a ver, ¿y qué pasó con esto? ¿Cuál es la ética del personaje? Pero por ejemplo no habías de Hitler en una película que fuera a favor de Hitler, porque siempre hay cierta, obviamente los grandes cineastas tratan de evitar hacer las películas demasiado explícitas, pero si hubiera algo, si hubieras que interpretar a un personaje en una cinta que fuera, que fuera muy contraria a tu propio pensamiento ideológico. Y es que ya empezamos a entrar en una dialéctica bastante sin salida, porque si me toca algún día interpretar a un marciano, a una película que sea de un marciano a favor de los marcianos. No, pero es que entiendes, o sea, ya digo, no podemos hacer como, a ver, en general, ¿qué sería? No, es caso por caso, o sea, cada película es un mundo, entonces... Claro, es difícil llegar a hacer con esta ruta sobre una extracción. Sí, exacto. Claro, claro, como sobre un lugar del cual no estoy pisando, porque seguramente ese Hitler en esa película va a tener un sentido, y puede ser bueno o malo, pero, claro, no sé, interesante. Y ahora, sabiéndose de Hitler y volviendo o no, lo que sí parece que ya ha sido una realidad es que has hecho algunos personajes que te han llevado a adoptar acentos distintos al acento mexicano. En este caso, el acento chileno es fuerte. ¿Y cómo fue manejado eso para ti? Ya hiciste el Che, pregunté a Argentinos y resultó convincente. No sé en este caso, pero fue un poco complicado eso de... Sí, complicado. Y a la vez tratar de actuar bien mientras tienes que manejar un habla de ese tipo. Pues sí, imagínate, digo, es una trampa, siempre lo he dicho, ¿no? O sea, el hacer un acento, el tener, el lograr, ¿no? Atisbar un acento, siempre es una trampa fantástica, porque te hace, te convierte en un personaje inmediatamente, ¿no? Y este acento puede ser distinto al tuyo, pero definitivamente, en el caso del chileno, pues es radicalmente distinto al que yo hablo todos los días, entonces sí fue complicado. Hablando un poco de la cuestión estética visual, que es muy importante, se fue firmado, yo te recuerdo el VHS, recuerdo el Beta, ¿es uno de esos dos? ¿Cómo se firmó? No, 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 anterior. ¿Antenor? No, no, anterior, no. Pero constante, pero también era... Anterior a todo, por favor. Claro, pero el tres cortos. El primer sistema de video que existió, la primera forma de registrar imágenes en movimiento, creada por la humanidad, es el sistema de tubos. Es una cámara de tubos, que es lo que nosotros hicimos, nosotros no grabamos muchos cuartos, porque fue más cinta, por favor. Sí, sí. Nosotros lo que hicimos fue utilizar una cámara de tubos de 83, que en el fondo fue la primera cámara que se hizo para on-field, ¿cachai? Para salir a terreno, que no era como un estudio. Y una cámara muy liviana, que tiene tres tubos catódicos adentro, que funcionan por calor. Bueno, ese cámara fue el formato que se utilizó para hacer el archivo en esa época. Entonces nosotros intentamos empatarlo para que realmente se produjera una amalgama y no fuese posible por parte del espectador distinguir todo el que estaba viendo algo que venía del documental o de la ficción. Una propuesta arriesgada, obviamente, lo sabías cuando lo hiciste, ¿no? En cuanto al público que está acostumbrado a ver todo con una imagen, ahora incluso de alta resolución. Sí, bueno, es también una pequeña y elegante y sobreprotesta en contra de la homogeneidad del HD, que me parece que, si bien ha logrado democratizar el acceso a mucha gente a poder hacer cine que sea predictable y que es barato y es posible para mucha gente, también ha logrado hacer que, desde un punto de vista chictamente estético, todas las películas se parezcan demasiado, más de lo que debieran unas contra otras. Cuando las películas se hacían solamente en fílmico, tenía la dificultad que era más cara y más complejo de hacerse, pero todas las películas tenían una identidad, pero los fotógrafos lograban manejar ese negativo y los laboratorios también. Había toda una técnica más bien artesanal que lograba que cada fotógrafo tuviera una identidad. Y los cineastas tenían también una perspectiva estética. Inclusive la luz del lugar también tenía una... El agua, el agua con que se lavan los negativos influye muchísimo y esa agua tiene que ver con esa cordillera, con esa vertiente, con esa tierra. Entonces había una idiosincrasia, digamos, audiovisual, estética en cada lugar. Ahora el HD hizo que todo fuera homogéneo, lo que a mí no me parece necesariamente tan atractivo, porque también uno quiere que las películas tengan una identidad y me parece que es peligroso un poco en el sentido... No sé, yo le tengo un pavor a hacer las películas de HD, no me ha tocado nunca, pero... También terminando, quiero hablar un poco de las consideraciones que ustedes tienen con respecto a su situación social propia. Estoy leyendo reportes sobre lo que ocurre en México ahora. Hay muchos abusos de los derechos humanos por parte de autoridades, fuerzas policiales desaparecidos. De algún modo me llamó eso la atención, me recordó a procesos dictatoriales en Sudamérica. ¿Te sientes así? ¿Sientes que hay un peligro de que en México se produzca algo semejante? Y tú, por último, para terminar después de él, ¿cómo ves lo que está pasando ahora en Chile? ¿Sientes que ya hay un cierre para ti en cuanto al proceso pinochetista y alguna esperanza al futuro? Uy, perdón, es que no puedo leer tu acento mucho, pero ¿de dónde eres tú? Es que tienes una mezcla ahí. Soy peruano, pero he vivido acá años y se me va a ver como mezclado, creo. Pero, pues miren, en México ha habido el tema de los desaparecidos y eso de los abusos de autoridad. Digo, hablamos del PRI, de la época anterior, constante, más bien paralela a los procesos de dictadura en diferentes países de Latinoamérica. Entonces eso fue... ¿La forma de dictadura? Sí, exacto, sí, pues la dictadura perfecta. Entonces no estamos tan... O sea, vamos, que no sé por qué te sorprende ahora leer sobre algo que... Si eso ha estado antes también, o sea, es... No estoy leyendo sobre ello. No, sí es algo que ha sucedido siempre. Por eso, de alguna manera, hay muchos mexicanos que cuando en la película el personaje de René sale con una camiseta que dice México 68, pues es un guiño interesante porque en el 68 hubo una matanza de estudiantes en... No sabía, y una periodista mexicana me lo dijo y casi me cayó el pelo. No lo podía creer. Yo pensé que eran solamente las Olimpiadas, pero parece que lo que hicieron fue poner las Olimpiadas como encima para taparlo. Sí, bueno, no, es que... Portablemente diseñaba, pero aprovecharon. De hecho fue tapar eso porque venían las Olimpiadas. Entonces era para la que... ¿Para que no quiera la caja internacional? Acallar todos, sí, sí, sí. Terrible, terrible. O de pasar así la hora que como que... Terrible, pero fueron... Justamente ahora en Río está todo bien. Claro, pero fueron unas Olimpiadas tremendas de muchas protestas dentro de las Olimpiadas. ¿Qué matanza fue? Fue el Black Power también, fue cuando, ¿sabes que se levantaban los que ganaban con el guante? Ah, no, 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 Black Power. O sea, era muy... Digo, pues era el 68, o sea... Estaba todo pasando. Fue ese año, claro. Fue la revolución en Francia, en fin. Y ya tengo que terminar, pero tú ¿cómo ves el proceso en Chile ahora? ¿Cómo ves las cosas? Yo creo que Chile está habiendo una democracia interesante, estable. Creo que Chile es un país que tiene muy claro, más allá de cualquier sector, tengas tú, que no queremos ver nunca más un Pinochet nuevo, que no queremos que nadie nos indique qué hacer, que no queremos más Mesías, que crean, tengan la verdad absoluta. Y que Chile es un país que, en mi opinión, que no ha logrado realmente sanar sus heridas porque nunca llegó a la justicia. Pinochet murió libre y millonario, y mucha de la gente que cometió las atrocidades, que violó los derechos humanos, que si no, torturó y exilió gente, compatriotas, son personas que hoy día están libres que veniendo por la calle. Y hay muy poca gente que violóse juzgada, a diferencia de países como, por ejemplo, Argentina, que han comenzado con eso. Lo que, por tanto, hace que esta obsesionería abierta, y que es una materia que todavía no está resuelta, y que no está resuelta, mientras uno, o, llega a justicia, que me parece bastante difícil, que a esta altura se logre, a un tiempo, o dos, sencillamente, pasan las generaciones, y esto se sale con el tiempo, como el tiempo que me viene a estar hablando todo, pero, como te digo, ahí está eso. Y Chile está en una democracia que todavía tiene que mejorar bastante, porque la desigualdad en los países es sencillamente espantosa, la gente rica es demasiado rica, la gente pobre es demasiado pobre, y la distancia es abismal, y tenemos un triste ranking junto con nuestros compañeros mexicanos, y compartimos el ranking de los dos países más desiguales de América del mundo, ya que se quiere hacer. de la OCDE. Bueno, gracias. Entonces, ¿habrá otro no pronto? ¿Habrá que hacer otro no?